Acá se pueden realizar los mismos trámites que se hacen en la Dirección General de Rentas, que está ubicada en calle Chacabuco 641. Esos trámites pueden ser de comercio, lo que es habilitaciones comerciales, renovaciones comerciales, cambio de titularidad de comercio, bajas comerciales. Se emiten también contancias comerciales para distintos trámites, por ahí que la gente tiene que hacer en lugares que no corresponden al municipio. También hacemos acá trámites de la Dirección de Rentas, lo que es planes de regularización de tasas por servicio, se emiten boletas para el pago de los servicios, se hacen informes de deuda. Ahora hemos incorporado el cobro acá de las boletas mediante débito, únicamente acá se puede pagar con débito. También hacemos lo que es cambio de titularidad de inmuebles, los trámites que se realizan en la Chacabuco. Y lo que conlleva a la Dirección de Inspecciones, también hacemos asesoramiento para los comercios que estén por la zona, asesoramiento bromatológico, asesoramiento en seguridad e higiene. Todo aquel que tiene un comercio y quiere asesorarse en algo de ese tipo, puede acercarse acá a la hacienda móvil, solicitar el asesoramiento y personal nuestro se acerca al comercio.